Juro amarme un hombre sin miedo a la muerte, sus negros ojazos en mi alma clavó. Tu amor es mi sino, tu amor es mi suerte, tu amor es mi vida, me dijo y juró. Jurarme llegó en su querer, más allá del dolor y el placer. Y loca, la hermosa promesa de Londres, yo fui una mujer. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de ilusión. Deja que ponga con emperesón, junto a tus labios la llama divina. Un día en sus ojos la fiebre brillaba. Aquellos hojajos que mi alma clavó. Y vi que la vida fugaz se escapaba de aquel que en sus besos la vida me dio. Y lo caslado corrí. Vive, vive, exclame para mí. Y el que se moría, aún sonreía, diciéndome así. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de ilusión. Deja que ponga con emperesón, junto a tus labios la llama divina. Y me decía loco de pasión. Y me decía loco de pasión. Me decía loco de pasión.